oración para atraer muchos clientes a mi negocio mi Dios bendito acudo a ti en esta mañana para que bendigas como cada día mi humilde negocio para que lo hagas próspero y digno de ti te pido mi señor que eleves e ilumines mi negocio y lo hagas para las personas como néctar para las abejas poderoso tú eres mi señor y para ti nada imposibles trae tu rebaño para mi negocio que yo sabré atenderlos con animosidad y colmarlos de agrado y con buenas acciones he de servirte siempre para honrarte cada día con mi negocio mi señor señor haz mi negocio vistoso y atractivo que llame la atención y que esté en la boca de la gente para que mis clientes se multipliquen Dios señor nuestro bendíceme este día con la dicha de ver cumplidas mis expectativas que hoy me sea un día tan productivo que me sea difícil cerrar porque han llegado clientes en abundancia hasta realmente extenuar mis mercancías señor tú bien sabes que no soy amante del dinero que mi amor es para ti para mi familia pero intercede para que tenga un golpe de fortuna que me ayude a sacar mi negocio adelante porque de mi negocio es donde obtengo el pan de cada día y no sufrir la desdicha de las pérdidas bendíceme mi señor e impone tu buena voluntad oh dios altísimo grande es tu gloria y grandes son tus acciones nada en este mundo ocurre sin que sea tu santa voluntad y tú premias a tus siervos fieles que mantienen la fe en ti a pesar de las desgracias señor creador tráele buena fortuna a mi negocio para que sea próspero y exitoso para que pueda llevar pan a la casa y vivir digna y honradamente derrama sobre mí tus bendiciones y haz que obtenga ganancias en abundancia pero no me hagas altivo ni avaro pues no quiero ser esclavo del dinero y del pecado sino siempre servidor tuyo dios tú puedes ver a través de mi alma y juzga en ella si hay vanidad o egoísmo y si por el contrario está agobiada de ansiedad y muras señor guía a las personas a mi negocio que yo por ello lo pongo en tus manos para que se haga tu sabia voluntad amén